13 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres, además de un herido y una persona desaparecida, es el saldo del enfrentamiento en la Sierra Sur entre habitantes de la agencia de San Lucas y Coxtepec y Santa María de Catepec, en el distrito de Yautepec, confirmó el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez. En entrevista colectiva, el fiscal informó que la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de inmediato trasladaron personal a atender la situación e iniciar las carpetas de investigación. Ya están en la zona para realizar las diligencias que son necesarias. Quiero decirles que todo, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General, la Policía Estatal, se trasladó desde ayer en la noche, toda la madrugada estuvimos trabajando en este asunto. Es muy lamentable que hayan sucedido esos hechos, pero ya se sabe. Hasta el momento, dijo, se desconoce el motivo del enfrentamiento. Solo se sabe que fue una emboscada contra habitantes de Santa María de Catepec, esto posiblemente por conflictos agrarios, explicó el procurador. De acuerdo a los datos proporcionados por la misma Fiscalía, los hechos se iniciaron el lunes por la tarde, cuando integrantes de bienes comunales de Santa María de Catepec, quienes al parecer ingresaron a la zona de conflicto agrario con el fin de realizar trabajos de limpia, motivo por el cual fueron atacados por sus vecinos de San Lucas y Coctepec. Sí, como ustedes saben, en muchos lugares de Oaxaca, concretamente en la Sierra Sur, hay disputas agrarias antiguísimas, algunas de decenas de años, otras de centenas de años. En todas estas, la Secretaría General de Gobierno, específicamente en el área de la Junta de Fosilación Agraria, tiene que estar atentada. ¿Tiene que ver también con la siembra de nervantes? Bueno, como íbamos a conocer en el boletín, lo que tenemos hasta el momento es que los pobladores de Catepec estaban haciendo brecheo, limpia, en la zona en conflicto y desde ahí fueron atacados. ¿Fue emboscado? Pensamos que fue una emboscada, no pensamos que haya sido. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación respectiva y movilizó a ministerios públicos, peritos y agentes estatales de investigación con el objetivo de realizar las pesquisas correspondientes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.